el manual de diseño de interiores este manual ha sido traducido a portugués español inglés alemán danés finés en total ha sido traducido 29 idiomas este manual fue creado por frida ramsted ella tiene un blog escandinavo es un blog muy popular se llama trend en ser me gustó mucho no solo por la información práctica que trae sino también porque es como muy estético se sirve de decoración yo lo compré en amazon y realmente lo compré en inglés porque en español no lo encontré físico no sé por qué la versión en español la portada es rosa o sea el forro es rosa todo lo demás es igual y aunque lo hubiera encontrado en físico no me hubiera encantado yo quería este que es de pasta dura o sea se siente no es pesadísimo pero se siente sólido y la textura también es como de lino todas las letras y este plano que tiene está como en un relieve hacia adentro se siente muy de muy muy buena calidad y bueno el color a mí yo que soy fan de los colores neutros a mí me encanta